Hasta ahora mismo Ya puedes hacer las sillas de trique, ¿no? ¿Cómo? Sí O ya las tienes hechas Las estoy durmiendo Las tortugas... ¡Ah! ¿La estás durmiendo? Sí ¡Hostia! ¡Mira! ¡Otro mono! ¡Otro mono! ¡No estoy tan grande! ¿El mono? ¿El mono también? ¿Puedes matar a ese ratto? Está con el Stego Sí, sí, sí Pero lo mato, lo mato ¿Puedes mutar la cover en la serie? Guay, le da el Stego seguro, tío Me viene a dormir Ok, tranquilo ¡Aipe! Bien, ya está Estos bichos, ¿no? Un burlito mono me vaya bien caras pijaos que chaval comer ¿no? si tio, ¿de que level es? 6? este es 1 t ¿eh? este es 6 se va a quedar en 8 no se si nos falta un montón de gil estamos sobrados yo tengo ya 2...280 pero vamos, ahora mira más que el me voy a ir subiendo de nivel ahí por no perdais ojo por aquí no no no, yo estoy aquí siempre entre tu y entre romu, aquí mirando fue así que me preocupa la casa tío entre 2 o 3 tíos con picas de metal pum 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 aunque bueno, tienen los animales allí hubieran salido los carteles me pega el mono ¿que? me pega el mono me pega el mono da la vuelta a la roca y el truco no, se sigue le da la vuelta a la roca y se lo quita me quito ahí, quito ahí si no te ve por el otro lado, vamos ya esta, ya esta a ver va por la mitad va como tardan también pero vamos bien eh, vamos muy bien ¿como vamos a salir hoy? 45, 45 y yo estoy 44 que bien 44 que bien, no y tu romu por la mitad que puto mono este al caminar demasiado estuve controlando esa zona de ahi huesos y eso que de allí es otro mono? digo otro mono allí al final no se va a negar, uno cada uno no se va a matar como siga andando a cabo en el centro si si mmm que si se te cabrea eh Raúl lo vas a atamear también para que me voy para la casa, vale? este es nivel 8 o que? que vas a hacer con la tortuga? para que la has dormido? que la quieres atamear o la mato? ah es una tanqueta tio es una tanqueta tio la tortuga le va a coger el mapa chiquillo y no va a llegar al final jejeje para vaciar me voy metiendo cosas asi voy a ir haciendo las sillas de los triques poniéndoselas a ver venga debes witty correr 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 todos los animales os van a atacar wow jodio el tameo que putada tio huesos vamos juntos corren hacia ti wow tio que putada macho no para la derecha huesos para arriba derecha ahi ostia tio acaba de pasar no me lo puedo creer tio pensaba que ibas a seguir corriendo que dices? que crackeres joder mentira esto pero si estoy matando me lo voy a dejar de cargar la partida jodio pero javi igual que no te acuerdas ayer me mato al mono pero pero como me han matado un fechazo que va a ver Es que es lo que no me gusta a mí de este juego, tío La ballesta está súper chitada, tío Un ballestazo y estás muerto Buah, tío Pero ha sido muy raro, tío Si tenía tardadera, no lo he hecho, tío Pues a mí me ha matado igual No sé, o cabrón Y bueno, lo de huesos vale porque Le he visto, le he visto como Le he dicho, he huesos Vale, pero es que a Romo O sea, mira, Romo Para nada, tío, estamos matando Tranquilamente a Titanomirma Digo, mira a esta Titanomirma, le pego un flechete y de repente muere Romo Así como Pero yo qué sé, Romo Es que lo tengo todo grabado O sea, increíble, macho Pues estaba de puta madre Se quedaban seis players No había ninguna tribu con tres, tío No, bueno, espérate Porque los del juego Se tienen que estar quedando flipados Los players me habrán dicho Pero, pero, ¿cómo? Joder, tío ¿Cuántos minutos has subido, tío? Me ha matado en fecha No puede ser No, 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 no ¿Has visto como he muerto? Sí ¿Cuántos minutos has subido? Sí